Hola gente soy Víctor, estoy acá jugando el laboratorio Dexter de Desastre y vamos a seguir de acá Este capítulo lo estoy grabando nuevamente porque no es año nuevo, tuve que llorar en algo, no pude hacer nada Vamos a ir por acá que creo que hay a esto Si, esto es el viejo laboratorio, tengo una idea muy ligera de lo que es porque es bueno Muy ligera, me estuve grabando por 10 minutos Ok, ¿qué tenía que hacer? Otros viejos, tengo que andar rompiendo la cara a todos Pasó solo una área Pasó una área sola, así que No es que se perdió demasiado Ok Eso no lo había hecho hoy No había saltado a la máquina porque no tengo todas las herramientas todavía Espero que lo pienso, no debería haber hecho eso porque Porque puede que alguno tenga una herramienta que me falte Ahí listo un poco Láser Acá en munición Ahí está la tarjeta roja Ok, pico en el mapa Le asequivo un poco me di cuenta de la onda como que parece que atrás de este está lloviendo pero para arriba 51 por ciento no sé que tengan planeado para hoy espero que tengan feliz año nuevo si es que es el único vídeo que están viendo el día que sale a esto siento no tengo que esperar completamente solos cuando toco el botón ya puedo pasarlo de cabeza por más que sigue gastando la animación del láser nada 52 por ciento estar en medio que es como el típico sector laboratorio abandonado que en el laboratorio de dexter si estaba hay un capítulo que era todo sobre de éster entrando en la zona abandonada no sé ni por qué alguien tendría una zona abandonada pero no era los 90 y no había la conciencia ecológica y ahora ahora es un total desperdicio por arriba este no me llevaba ya esto es esto el soldado que no tengo paso como si me resbalar a todo porque me resbala todo acá está la salida la batería bueno que tengo que cargar acá nada más uso mi célula viejo para cronómetro por ahí a ver a esto creo que era este toda la trajita roja y luego esto no agarré la arma nunca pero acá que hay acá tengo el soldado y ahora está y seguro que es un soldado porque está con un cable y todo así que hasta antes simplemente asumía que era un soldador porque era lo más cercano que podía hacer pinzas y no si nos fijamos estamos a 67 y nos falta una sola herramienta está genial chau había otro portal que no así que no sé ni por qué me estoy dando vuelta por acá máquina ya que estamos arreglando todo lo que podamos vamos a poner el soldador vamos a poner el martillo porque ya que estoy decidido prefiero hacerlo antes de pasarme para otra zona recién grabando ni siquiera había agarrado el soldador así que medio que me había complicado la vida así que qué bueno que lo estoy haciendo nuevo no tenía ni idea igual pero bueno era por hacer la cocina de todo cuando estaba a mitad de video así que no hay municiones del otro lado para que tenga groseros esto es la llave tuerca hay un muffin ahí estaba vengan a comer plasma o lo que sea el arma esta yo asumo que es plasma porque es divertido que sean disparos de energía pura pero como son municiones como o como es esta más resistente pero no tengo idea de que son acá hay un laberinto que si lo había resuelto pero no por todos lados les voy a avisar cuando es la parte en la que no avance más a c acá tenía que bajar sí por acá no puedo pasar nada Bueno, no puedo Tengo una cantidad de munición enorme ahora Hay una vida Esto me desactiva lo de acá Ahora puedo bajar este robot No hay nada Este marco iré que no sé ni para qué Vamos bajando por acá Ahora supongo que la única que me queda es agarrar a Y voy a darme por donde me vine Eso está para fastidiar parece Ahora dan cualquier cosa Y todavía por ahí no puedo pasar Esto me lleva Esto me lleva a la salida Y tengo que guardarme que es por acá Es que me saqué la vida y más complicada el camino Puedo andar avanzando nomás Ligeramente más tranquilo Hay otra ahí Vamos a hacer el primer intento 56% estamos bastante cerca de terminar todos Una última y por ahí Ya están listas las llaves de tuercas Arreglando esto No puedo pasar todavía Tiene que haber un botón por algún lado Para andar pasando Pero esto me está activado todavía Me doy toda la vuelta cuando no hace falta Qué estúpido que soy a veces Ese brazo Lo digo por los cables de colores No puedo dejar de dar la idea Aparte de eso Necesito la vuelta Me arreglo una máquina Pero eso importa poco y nada parece Por acá por donde vine Tiene que haber algo por el fondo Tiene que haber algo por el fondo Algo me voy acordando De todo este desastre Uno se prendió A ver Rojo Naranja Marillo Verde Es una combinación de colores Azul Púrpura Y Supongo que eso Lo que tiene que andar haciendo Porque no tengo ni idea De qué más voy a hacer Así que Ahora puedo pasar por acá abajo Sí Hola, qué tal Acá otra vida Bien Acá la cabeza Uno Uno de los robots de Dexter No sé si es el capítulo Lo que estoy pensando Porque es un capítulo En el que Dexter hizo un robot Que evolucionaba Un robot pensante Que avanzaba solo Y en un punto Se volvió Demasiado inteligente Para Dexter Solo la llave De tuercas Y acá este nivel Está 100% completo También Estamos Entramos acá Volcamos esto 57% A ver Esa de debajo Ahí está la salida Tiene que realizar Por quien sabe De qué razón Ahí hay otra salida Que significa Que raro Posiblemente Toquemos un interruptor En algún punto Que cambie Todo eso Como fin Y hay un golpe De laga Así o nada Si parece que va Por una misma dirección Quédate por ahí Ahí está Ahí va Y ahora Que ya Dejamos A la Eddie Hay un robot Por acá Que se está buscando Una buena paliza Tenemos una malaza Disponible A ver Esto me saque de acá Pero no Y si Ahí va Eso también Y asumo Que de este lado Ahora voy a poder Pasar acá Tranquilo Tiene esta feta amarilla Ahí Pero Por acá Romper Todo A base De piñas Y esta es la salida Pero todavía No me quiero ir Cosas que andar haciendo Tengo que Abriendo esto De alguna forma Que supongo Que se han encontrado La feta amarilla Esto es por acá ¿Dónde se puede hacer robar? ¿Dónde se puede hacer robar? Un cuerpo destruido ahí Acá no puedo pasar Ahora paso por este lado Este robo debe tener la tarjeta O no Este tacho lo tiene entonces Y la vuelta Es el detalle Que va a molestar Este juego El hecho de que Llegas a pasar de mano Con las vueltitas Básicamente Complicas toda la vida Ahí va No tengo el taladro Acá tiene que ser una combinación Y también está Contando con todo esto Así que Agarrarla Y vamos a bailar Los dos juntos Ahí está Ah Es combinar colores Vamos a ver Cómo es eso Esto me deja Por acá Y va a quedar acá Porque es Límite de tiempo Si les gustó el video Denle like Si quieren más Suscribir Por favor Sí Por favor denle like No sé A veces me quedo pensando Lo que él quiere decir Y no me sale Bueno Si les gustó el video Denle like Si quieren más Suscribir Esto por ahora Hasta el próximo capítulo No sé si voy a llegar A subir el video De Chroma Squad Hoy Si llego Va a salir tarde Pero si no En todo caso Tengan feliz año nuevo Porque este bueno Último video De serie Que va a ser este año Así que Igual sigue mañana Así que Que se tranquilo Sigan sintonizados Chau